saludos y pues me encuentro en la tienda de san jacques esto es en plaza mundo soy a pango y pues vamos a hacer un recorrido acerca de las distintas piezas que tienen en esta tienda más es así que pues vamos al vídeo y pues empezamos aquí con one piece de la serie de netflix aquí está One Piece el luffy super cool aquí está One Time The Dark Alive Monkey The Luffy y lo pueden acompañar con un buen pantalón ok lo tenemos One Piece esto tenía de One Piece y también aquí hay más estilos esta está sabria me gusta One Piece la que le grita está súper genial la verdad me gustó que tenían variedad de estilos de One Piece para los que somos seguidores de la serie de netflix y pues seguimos en el recorrido y vemos aquí una sección de sonic veamos que tienen y aquí está sonic y son con licencias la verdad está cool Tony Headhunter de Aquaman el Mookie suétercitos a mí me encantan los suéteres también un poco de minecraft y ahora vamos a hacer un recorrido general por lo que es toda la tienda a ver que nos podemos encontrar y por qué precios andan la mayoría de sus artículos veamos y pues aquí vemos que tienen de Superman y esta tiene textura super genial y pues de Mario Mario que cool están también hay por si buscan algo más formal de Snoopy y Finuts un poquito de traje de baño ahí para las Mini Masters de Snoopy y de la Patrulla Canina un poco más de Paw Patrol y pues aquí está la sección ya para adolescentes miren que cool está Sonic más de Mario Mario un poco de Minecraft nunca pasó de más Minecraft esta me gusta tiene ese efecto Tornesol que cool está más de Minecraft hay variedad si ustedes son fan de Minecraft también tienen camisas lisas calcetines calcetines calcones de Paw Patrol que cool bueno los Mini Masters Sonic que cool están seguimos acá Snoopy que cool para las Mini Masters ah para las Masters también ah esta super cool para regalarlo y esta ya XL voy a la Patrulla Canina super genial un poco de Spiderman Spiderman que no ama Spiderman estas me gustan estas me gustan porque le puedes hacer así para arriba cambia de color el texto a ver le cambia de color que cool vestiditos wow vestidos blusas más de la Patrulla Canina Sky y Everest si me las aprendí que cool Snoopy que cool están todos los productos super genial super genial y bueno Masters este ha sido el recorrido aquí por la tienda San Jacks de Plaza Mundo Soy Apango la verdad es que hay muy buenas ofertas van desde los 5 dólares y son camisas eternas ustedes saben la calidad de San Jacks son camisas para durar toda la vida suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima